Hola gente, soy Kala y estamos de vuelta en Show Park Retaguardia en peligro A ver que movidas nos van a pasar hoy Tenemos que ir por aquí, ya hemos destruido, bueno destruido, matado a los niños de sexto Voy a ver, no, esta no quiere foto ¿Cómo mira? Siempre me pasa lo mismo No sé cómo se miraba el mapa en modo rápido ¿Cómo era? No, así no Aún no me sé los controles, ¿vale? O sea, tiempo a tiempo Vale, pues aquí es donde tengo que entrar Para ir a ver al flash ¡Ah! Tengo que activar ¿Qué? O sea, son misiones secundarias, ¿no? Voy a activar esto de viaje rápido Aunque en verdad me están diciendo... como que en el mapa tengo para ir allí ¡Ah! Vale, era para eso Enhorabuena, niño nuevo Tu sistema de viaje rápido está pleno, rendí... listo Encuentra más estaciones para ampliarlo Y cuando estés en problemas, paso, raudo, estará ahí Adiós Adiós, flash, chavalín De verdad, este juego me parece brutal ¿Pero ahora por qué está cargando? Otro nuevo en el equipo Perfecto, tío Eh, eh, eh Ay, no sé cómo... Cómo abría el mapa rápido Os lo juro que no tengo ni idea Vale Voy con mosquito ¿O me voy a hacer esas misiones? Bueno, voy a ir con mosquito Que dentro lo que cabe Es el que me pilla más cerca Y luego voy a ir a hacer las secundarias Que yo creo que... que me pilla bien Pero quiero descubrir cómo era lo de abrir rápido el mapa ¡Ah! Vale La flecha hacia arriba ¿Por qué ahora me abre mapache gran rápido? Ah, vale, porque había mandado un mensaje Vale, 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 vale ¿Nadie quiere fotos? Joder, nadie quiere fotos Bueno, otra caja Ni tan mal Manda tecnología Me tengo que mirar qué equiparme y qué todo Porque he visto que tengo puntos Vale, eh, 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 eh Por aquí no creo que sea, eh ¿Qué hago? ¿Pego a esos? Bueno, no le voy a pegar Ven, gatito, gatito Eh, 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 eh ¿Qué me persigue? Ah, el pequeño ajo tiene miedo ¿Cómo? A ti, tonto el culo Tengo fotos de tetas, enano Bueno, en verdad Esos me están pegando de gratis Tendría que haber huido Porque son nivel... Bueno, nivel... Son 60 Venga, empezó el combate ¿Hacer cambiar de qué? Si no tengo más No puedo elegir a nadie más Vale, vamos Vamos con todo, chavales A veces es un error al meterte con mapache y amigos Veamos qué sabes hacer, niño nuevo Si les doy una paliza que flipa, chavalín Ah, ¿cómo coño has conseguido láseres? Yo quiero Bueno, tampoco le reventa mucho, eh Al de adelante ¿Quieres tormento? Te elijo a ti Eh, ahí va mi querido Flash Vale, le hace más daño con este Pues no me quiero acercar tanto Lo fallé, creo Ha sido una explosión ¡Guau, la ha reventado! ¿Quién es el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? ¡Qué asco dais! ¡Que te lo masajé tu novio! Para ser unos criajos dais bastante pena ¿Que me voy a morir ya? Críos de cuarto, me toca Me voy a morir, tío Vale, me tengo que revivir ahora, eh Llénalo No, qué cerdo Siente la ira de la cometa humana Estúpido crío con una cometa en la espalda ¿Esto qué era? Para mejorarle la vida ¡Te defiendo! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, ese no! ¡A mí! Denle un puñetazo No, con este, con este que retroceda Porque este si no ¡Buah! Me he quedado ya la línea roja Vale, vale, vale Perfecto No tienes buena pita, niño nuevo Pues no, me van a destrozar Vale, aquí mato Bueno, con esto Bueno, con esto os mato a Al rubito creo Y doy al otro Perfecto, tío Y encima no me acerco Perfecto, perfecto, perfecto ¿Verdad? En este juego Es so far Mucha mierda No veo a quien pego No Quiero que te pongas aquí Es que no le hago tanto daño No me mola eso Vale, vale, vale Me tengo que revivir Pues daros una paliza Me resulta bastante terapéutico Qué asco Vale, no nos da ninguno Le da a su compañero Eso me ha gustado Ala, fuera, 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 fuera Mitad cometa, mitad hombre 100% superhéroe Ah, vale ¿Me puedo poner aquí? No me puedo poner ahí Pero es que claro No ataco a ninguno Por nada que le cubra Porque no ataco a ninguno Bueno Lo que he necesitado Me lo tengo al celas protegido Venga, venga, venga Sí, señor Te reviento Pero no doy al de detrás O sí, no Ah, sí, sí Le doy, le doy Vale, vale, vale Tengo que matar al cerdo Ese que va de azul Porque Eh A este le reviento Ya está afuera Fuertísimo Sí, ya me lo esperaba Fuertísimo Me queda solo ese Poder definitivo Vale, vale, vale ¿Por qué vomitas? No, qué cerdo eres Si uso el especial Le doy Vale, ¿cuál es el especial de este? Ya ves Me has pegado fuego Vaya, todavía queda gente viva por aquí Sí, tampoco lo haces tanto, eh Te imaginaba más fuertote Pero vamos No has quedado tan bien Toma Puñetazo Mega puño Despacito partes la cara Vale, ahora voy con el flash Ahora de moverse Joder, ahí no puedo Bueno, ya está Este está muertísimo, tío Muertísimo, muertísimo La más floja soy yo Bueno, también es que me ha acercado mazo Podría haberlos atacado desde lejos Me he ido pegada Pegada, pegada Pues hala Y en verdad esto les he pegado Porque me ha perseguido el pargueritas ese Que si no Si no hubieran seguido vivos ¿Será que tengo que hacer algo aquí ahora, entonces? ¿Alguien quiere una foto conmigo? ¿Nadie? ¿Y la niña esta? Tampoco Por nada Yo es que no veo que haya nada aquí No sé No le veía tan Importante Vale, vale, vale Ahí sí veo algo para abrir Comida Que no sé para qué sirve Y aquí hay algo Receta de cadenas ceñadoras Ni idea Pero bueno Vamos a seguir para adelante Creo que estoy yendo bien Ahora no me deja abrir el mapa No sé en qué botón se abre rápido No tengo ni idea No, configuración no Va para aquí ¿Me piré? O sea, tengo que ir por el callejón Vale, vale, vale ¿Pero me pilla otra misión cerca? Vale, no Por ahí no puedo pasar Ah, bueno Si sigo hasta el fondo Llego a una misión secundaria Pues voy a hacer esa Para no darme la vuelta ahora Ya que estoy tirando por aquí Y he matado a estos ¡Eh! Un dibujo Un dibujo para el padre Se va a poner bien contento ¿Y este? Uy Este cura Eh, yo quiero pillar la mochila Quiero pillar la mochila Si voy para aquí atrás Creo que la pillo No, tío No, pues no sé cómo coger esa mochila Pero la tengo que pillar Y ahí hay otra bolsa Tampoco Vale Ahí, puñetazo Puñetazo A la otra mochila Así que no sé cómo la pillo Bueno, ya luego lo miro No sé a dónde vamos Creo que es una iglesia Por el dibujo Creo que sí que era una iglesia Creo Tío, tarda más Eso sí, tarda más en cargar No sé si es porque es en Nintendo Y no sé en Play Ni en ordenador Ni nada, pero Tarda más en cargar Era todo para delante, ¿no? No sé si me estoy pirando Pero creo que era Todo, todo, todo ¡Tío! ¡No lo puedo coger! Todo, otra Ah, vale Pensaba que iba a tardar un año y medio Otra vez en cargar Vale, ahí puedo romper el tronco Y coger la bolsa Ahí sí Es una iglesia Vale, 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 vale ¡Vale! Esa día especial Consumible No, la niña no quiere una foto, tío Nadie quiere hacerse una foto conmigo Ah, y debería de ir a hacerlo del garaje Porque está anocheciendo Bueno, a ver Hola, nuevo No te había visto antes Pero has llegado en el momento perfecto Los valores morales de South Park están en crisis Alguien está robando gatos Y están empapelando casas Vale, quizá todavía no sea el fin del mundo Pero necesitamos un héroe No quiero ponértelo más complicado Pero... ¿Te consideras buena persona? Bueno, comprendo la confusión Pero llega un momento en el que hay que elegir un camino ¿Buscarás a Jesús e irás en el camino recto? No O quizá irás doblado Y no hablemos de la tercera posibilidad Espero que seas parte de la solución y no del problema El primer paso, hijo mío Es entrar en esta cámara de meditación Donde podrás afrontar tus peores temores Afronta tus temores, niño nuevo Afronta tus temores No, no, no Ya veo por dónde van ¿Qué tal es South Park? Tu padre Se folló a tu madre Miedo a la oscuridad A las serpientes Al color azul Ah, hola Estoy en tu imaginación Solo soy un amable cura católico Al que le gustaría conocerte un poco mejor Ni de coña Sí, yo también estoy dentro de tu imaginación A punto de darte un masaje de hombros ¿Has imaginado que podrías sentir algo así? Vamos a ajustar la iluminación un poco Para poder tener algo de visión ¡Flipalo! Parece que a este le gusta duro ¿Qué dice? ¡No me quejo! ¡No, no, 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 no! Estos enemigos son predecibles Indicados por los cuadrados a rayas Vale Detalles, detalles Los ataques predecibles necesitan un turno para cargarse Y luego Vale, vale Vale Vale, que los cuadros rojos indican Vale Eh, me piró, me piró, me piró, me piró Porque no me fío nada del cura ¡Madre mía, el cura! ¡Ay! No puedo pegar a ninguno Te quiero partir la cara Guapetón No te puedo pegar No, pues me quedo aquí, cancelar ¿Qué tal si nos metemos un poco de mano? Yo empiezo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Así que esperad turno ¿Qué? ¿Qué diablillo se ha esfumado? Eh, métele un puñetazo, vamos Es que soy partido ¡Mira, un dibujo ahí! Eso me gusta ¿Es que no quieres subir al cielo conmigo? No Returbio ¡No! Yo voy calentando Vale, 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 vale Ahí te he calentado ¡Oh, Dios! ¡No! ¡La gracia de Dios! ¡Recorre mi interior! ¡Dija de hacerte el duro! Estoy por dejarme pillarme una vez A ver qué es lo que me hacen Pero no me apetece morirme Eh... Es que ahí pillo solo a uno Yo reventaba a los dos Venga, venga, venga Tienes ganar de más, chico Ay, pensaba que le iba a pegar a él Digo, mira, me pega Y yo he ganado Y yo he ganado, yo he ganado Venga, este está muerto Eh... Fuera Mierda, fallé la última Pero bueno, ya está muerto Venga, me queda ese Me queda ese Me queda ese Todos los niños del señor Merecen recibir su amor Así que espera, turno Vale, pues ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Eh... No, no tengo Vale, fin del turno Vale, vale, vale Sal, ratita Quiero verte la colita O sea, es... Súper turbio ¿Cuánto le hago? Más 21 Vale Y se ha quemado Perfecto, tío Otra vez que me tengo que mover ¿Quién quiere darme la mano Y cantar kumbaya conmigo? Ese está muerto también Tío, es que este juego es... De verdad te lo digo A ver, es un poco turbio esto Pero... No sé cómo meten la estrategia Vale, 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 vale No seas tímido No hay razón por esconderse Creo que se muere ya Se muere ya No se muere Bueno, ahora me voy a poner delante tuya Porque te vas... Es que ya te has muerto O sea que... Ya está afuera Ya no me voy a hacer nada ¿Qué dice el otro cura? El que me ha metido en la habitación ¿Me tengo que reventar? Le reviento también Reúne 40 trajes ¿Pero trajes de qué? No tengo ninguno, creo ¿O sí? ¡Maldita sea! Es que no puedo meter a un niño En una habitación oscura Sin que aparezcáis, cabronazos ¡Vais a ir al infierno! ¡Ahora largo de aquí! Eso no es lo que dice la araña, reina Me voy a rezar, dice ahí lo que te haría Vaya por Dios Me siento fatal por eso Mira, un amigo rabino Me ha dado este cuadro de macarrones En momentos de tribulación Úsalo para llamar al profeta, Moisés Suerte con tu viaje espiritual, hijo mío Vale, ¿y con esto qué hago? Sanador todopoderoso Has recibido tu primera invocación Durante el combate Haced al menú de objetos Y usa el cuadro de macarrones Para invocar a Moisés Vale, quiero coger el dibujo ¡No! Bloqueado ¡Ábreme! ¡Cura! Me pondré en contacto Cuando estés listo Para dar el siguiente paso Sí, como que voy a volver aquí Vale, si quiere hacer una foto conmigo El señor proveerá Y el señor hará selfies ¿Qué te parece? Tengo uno nuevo Mira cómo sonríe Después de lo que ha pasado Vamos Que Dios te bendiga, niño nuevo Eh, esto va bien ¿Recuerdas cuando Morgan Freeman era Dios? No Sí, yo me acuerdo ¿Y acuerdas de que los cristianos se preocupaban por los pobres? Claro, me acuerdo Solo cada vez que lo intento coger dicen eso Vale, no sé dónde está la otra misión Pero, eh, súper turbio Mapa Vale, yo creo que voy a ir a hacer esta misión Pero voy a ir Voy a ir rápido O sea, voy a pasar esto rápido en el vídeo Porque si no Es que tarda mucho en caminar ¿Sabes? Y me enrollo a ver quién quiere selfies y tal Así que lo voy a pasar rápido Y ya estaré pues casi en la puerta A no ser que me vengan unos de sexto A partirme la cara Vale, eso es que no es pelea ¡Eh! ¡No, no! Ahí me pegó, eh Cerdo Me pegó él ¡No! Perdí la ventaja, tío Lo hice mal Es que estaba centrada en... No sé en qué está la centrada No sé qué estaba haciendo Mira que han pasado 30 segundos Pero no sé qué estaba haciendo Te atacan Media hora de pantalla de carga Eso sí que no me gusta de este juego No me han dado ellos Joder, le tendría que haber pegado yo Bueno, ellos tienen ventaja Son cuatro Nosotros cuatro No soy rivales para mi ejército, amigos de mapache Anda, que voy con flash Te voy a partir la cara Mira cómo vas a retroceder, guapo No puedes matar lo que no ves Ay, no, vino hacia mí Venid a por esos capullos No eres rival para mi amo Este tablero es como más grande que los demás Tu turno destroza ojetes Uy, sí, acércate Te podrías haber acercado Quiero que se acerque ese Si se hubiera puesto en el cuadrado Al lado le reventaba a los dos Eso te va a dejar cicatriz Venga, venga, venga No, no quiero curar a nadie Quiero reventar la cara a este Ah, bueno, podría haber matado al otro He pensado poco Podría haber matado al otro Yo creía que las cometas apestaban Bueno, da igual Con este ahora le mato Sigo opinando lo mismo Venga, voy con este ¡Uy, me ayudó el otro! Perfecto Listo para palizar a la velocidad del sonido Le voy a reventar a ese Ya está, uno menos Quedan dos Perfecto, tío Y somos nosotros cuatro aún Ay, ya me ven No Pero es malo que nosotros exploten Porque me revientan Bueno, le voy a hacer retroceder Le quiero hacer retroceder a este Porque si no va a zurrar a los otros Y a lo mejor sí que nos la lian Flash va a morir Bueno, no sé cómo se llama No puedo pegar al otro, no El otro va a morir, ¿eh? Otro derribado Se podría decir que ha acabado por los suelos Ah, por ello Nah, ese muere Vale, estoy bien Vale No me dejas hacer nada, tío Sí Ay, estoy yo ahí No puedo Vale, pasa el turno Buah, encima me quemo Vale, este al menos va a morir No va a morir por nada Por dos puntitos de nada Ah, sí, murió Vale, 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 vale Bueno, ya me da igual que mueran ellos Porque literalmente hemos ganado Me encanta Está muerto Vale Antes de ir al otro lado Me he dado cuenta ahora Es que siempre me equivoco Trajes ¿Cómo que trajes? O sea, me puedo modificar ¿Qué dices? Si me hago del club de Ubisoft ¿Puedo ir de Assassin's Creed? Vale, me voy a hacer del club de Ubisoft Pero ahora mismo me he quedado sin internet Así que no puedo Eh... Manos Me molan estas, me molan estas Y ropa Sí, hombre, voy a ir de cura Joder, yo quiero ir de Assassin's Creed Me lo estoy planteando, eh Ah Vale, vale, voy a ver Lo de hoja de personaje Que puedo mejorar Eh... vale Aliados Estos son mis aliados Y invocaciones Y ya la tengo equipada Vale, trajes Artefactos Vale ¿Me puedo equipar algo más? Uh ¿Esto? Vale Que me he mejorado algo No lo estoy leyendo porque Deduzco que no sea tan importante Deduzco Me da mucha pereza leer No os voy a mentir Así que Ya sí que vamos para el otro lado Vale, vale, vale Aquí es donde tengo que entrar O sea, al colegio Vale ¿Alguien quiere fotos? Eh Tú quieres fotos Claro Me hago como 10 selfies al día O sea Aquí voy a ganar seguidores A lo loco Voy a subir un mazo de nivel Vale, vale, vale Ahora con la otra Un selfie, guapa Y el conserje también quiere Eh Pues sí Bien, gracias No Vale, pero nada de joder No, yo nunca jodo Dejad a Sergi Bueno Pues vale Pero si no me había What? No he entendido nada Siempre es algo con la misma cara Es que me da pereza posar De ponerle sonriendo Y querrás una medalla por eso No Ah, esa no quiere fotos Vale, vale ¿Dónde tengo que ir? Influencer nivel 2 Cafetería será? Sí, ¿no? Ah, bueno No es jean Eh Esa mochila me llama Y la otra también Vale ¿Qué hay? Bote de desodorante Smartphone No sé qué Vale No puedo cambiar de móvil Si robo un iPhone Bueno, un iPhone No sé qué móvil habrá aquí Que esté guay Eh, otro dibujo para el padre Tengo que ir Se me ha olvidado dónde era Lo de Llevarle el dibujo al señor Ese to' raro Faltan 3 Creo, ¿no? Vale, vale, vale Joder, otra mochila Vale, ni tan mal Antídoto Consumible Ay, no puedo salir por aquí Aquí era solo para coger objetos Bueno, me sirve Me llevo un dibujo por toda la cara Que no sé dónde estarán los demás No sé si va por zonas A lo mejor me he saltado Mazo de dibujos El de la iglesia me ha dado rabia Porque no me deja entrar otra vez Pero ahí había un dibujo Pues no sé cómo entrar Anda, que buscando en la basura Oh Tengo que ir a hablar con el director Creo que sí Creo que ese es el director Que me hace toda la gracia Cargando Tires horas más tarde Ah, hola Eres el niño nuevo, ¿verdad? Oh, genial Gracias por venir Siéntate Vale Como orientador Puedes hablar conmigo De lo que quieras, ¿sabes? Bueno, tengo entendido Que quieres hablar de Sexo Verás, estoy formado En asuntos sexuales, ¿sabes? Así que no debes temer nada ¿Sabes? Bueno, niño nuevo ¿Sabes? Es muy sencillo esto Cuando quieres hablar De tu sexo Simplemente Puedes empezar Simplemente por decir Pues eso Si eres niño, niña U otro Femenino Eres una niña Vaya Todos teníamos la impresión De que ¿Me das un momento? Tengo que llamar a tus padres ¿Sabes? Solo será un segundo Hola Hola Soy el señor McKay El orientador escolar Sí, hola Tengo a su hijo En mi despacho Y Me acaba de decir Que Que en realidad Es una niña Ya lo sabía Vale No, no Claro que no No pasa nada Solo que Creo que todo el mundo Tenía la impresión De que De que era un niño O sea De que Ella era un niño Ajá Entonces Durante todo eso del rey Y la vara de la verdad Resulta que era una niña Todo el rato Sí No Me alegra Me alegra saberlo Creo que a partir de ahora Quizá yo pueda ser De gran ayuda Muchas gracias A ver Hasta luego A ver ¿No se imagináis En esa situación En la vía real? Vaya Me quedo de piedra Niña nueva Quizá deberías aclarar A qué te refieres Exactamente Con Con niña ¿Sabes? Vale Alguien como tu compañera De clase bebé Pues es lo que llamaríamos Una niña cisgénero ¿Sabes? Es decir Que nació siendo niña Pero también hay gente En este mundo Que se identifica Con algo diferente De lo que eran al nacer ¿Sabes? A esas personas Las llamamos transgénero Así que bueno Te identificas Con una persona cisgénero O transgénero Este juego Se le pira ¿No? O sea Te flipando Cisgénero Tenemos todo el día Pero cuanto antes Mejor O sea También sería genial Si no fueras cis Pero Pero ¿Sabéis? Este juego Pero ten cuidado ¿Sabes? Porque hay Hay mucha gente Por ahí Que no te aceptará Como eres Y tendrás que saber Llevarlo ¿Sabes? Bueno Ven a verme Cuando quieras Vale No he dicho Ni una palabra ¿Puedo robarte algo? Ya que me has dado la chapa No No hay nada Para robar Vale Me piro Hasta luego Hasta aquí ya Están dorada Vale Bloqueada Vale He venido Literalmente A que me dieran La chapa Con eso Y ya Bueno Tengo fotos Con todos estos Así que Hasta luego Sí, sí Te va a venir Papá Noel Ahora ¿Qué misiones tengo? Estoy andándose Vaya, vaya, vaya Pero si es una niña Cisgénero Por estos lares No nos gustan Los de vuestra calaña Demosle la bienvenida A esta cosa A nuestro pueblo ¿What? No entiendo No entiendo O sea Ahora por haber dicho Que soy niña Me van a reventar La cara A todo el mundo ¿O qué? Oye, pues mira A lo mejor Empezar combate Vale, vale, vale De la hostia Que te voy a dar Te vas a volver Etero Como le hice A Dale Aquella noche Del 94 Voy a estar matador Te vas a volver Etero Dice Vale Esta Porque se va a dar Contra la camioneta Creo Y epa No soy invisible Mis átomos Vibran muy rápido Para tu vista No sé dios Si te hubieras leído La constitución Entenderías Que es mi deber patriótico Partirte la cara Bien, cometa humana A lo loco De nuevo Es que no le voy a reventar Me reventa Casi más Que quemarle Vale, fuera Menudo movimiento Lo he visto todo Como si fuese Una gran miniserie De televisión Así de rápido Esta me da a mi Que la voy a perder No aguantes eso Sin rechistar Ojete Ardo como ese arbusto De la Biblia América Amalao que te den Por el culo Socialista No se hable más Daros una paliza Ha sido sin duda La decisión correcta Vale, vale, vale La cometa humana Eh, que le reviento de una Es que la cometa humana Es dios Vamos bien Vamos, vamos, vamos Vamos allá Super Kray Vale, este Que más daño le haga O sea Buñetazo mega puñoro Brutal aunque no rompa Las leyes de la física Vale Daré hostias como panes A ti Ay, no Solo puedo curar Pues si solo puedo curar Vale, el que peor está Es este Si no te cura Te devolvemos tu dinero Vale, vale, vale ¿Me he curado? Si, vale, vale, vale Y encima está ahí Escondido Ni tan mal Eh Pues este Porque el otro Lo hace menos Ay, no Para allí el último ¿Por qué? Esto es una caca ¿Por qué? No, 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 no Bueno, bueno Voy a tener Soprataque Vale Vale ¿Con quién hago el superataque? No sé si lo sabéis Pero no hay nada peor que la ira de cometa Este no me convenció Y si Es que no le mata No le mata La prefiero hacerlo con otro ¿Quieres ponerle aloe o algo? Lo vas a flipar Vale, con este sí que yo creo que le voy a Buah Es que este revienta Vale, vale Voy a usar el superataque de este ¡Ay, la cobaya! ¡Qué monos! Pero eso funciona Paso raudo, entrenación Vale, ya está ¡Fuera! Ya sí que les hemos reventado ¿Hemos terminado? ¡Pachi y amigos, siempre! Esta sí que yo la veía perdida Os lo juro que esta decía Eh, buenísima Vale Nueva misión Pero ya lo voy a dejar Para el siguiente vídeo Porque Este, a ver, no va a ser muy largo Pero tampoco quiero hacerlo Super, ultra, mega largo Así que espero que les haya gustado Si es así, dejad vuestro like Y vuestro comentario Y activad la campanita ¡Chaito! ¡Chaito!